Buenas tardes. Quiero agradecer antes de nada a la organización de estas jornadas el espacio que nos han reservado para hacer un debido homenaje a Edmund Pellegrino. Ya habéis oído cómo Fernando Caballero lo ha sacado en su presentación, como uno de los modelos que son importantes para nosotros, porque en él se conjuga tanto el aspecto científico-técnico de la medicina, Pellegrino ha ejercido la medicina hasta ya muy mayor, ya viejito, y por supuesto el aspecto humano, esa conjunción del aspecto técnico-científico y humano se encuentran fácilmente en la vida de Pellegrino. Falleció el 13 de junio de 2013, hace poco más de un año, casi tenía 93 años, con la cabeza bien amueblada, y en ese momento consideramos que estábamos en deuda con él y surgió la idea de hacer un homenaje. No sabíamos en qué formato, no sabíamos en qué momento, y agradecemos a los organizadores de esta jornada que nos hayan ofrecido este espacio. Pellegrino es hijo de emigrantes italianos a los Estados Unidos. Esto, como comprenderán, solo le supuso dificultades, sobre todo al principio, hasta tal punto que no lo admitían en ninguna universidad, no podía estudiar medicina, finalmente lo admitieron en la Universidad de Nueva York y pudo hacer medicina. Bueno, ha ejercido, como he dicho antes, la profesión, y inicialmente tuvo grandes inquietudes en lo que se refiere a la educación médica, así que nos vemos absolutamente bien reflejados con él. Nosotros también tenemos esas inquietudes, pero es que unos años después, en la década de los 60, cuando en Estados Unidos surge el principialismo, él, pues cambia la idea y, sin dejar sus inquietudes por la educación médica, se introduce de lleno en lo que es la ética médica, la ética profesional. Más de 600 artículos, más de 20 libros, unos 50 doctorados honoris causa en distintas universidades del mundo le avalan, ha participado en, bueno, o ha dirigido el Instituto Kennedy Bioética, ha participado en innumerables organizaciones internacionales de bioética y es un referente para nosotros. Yo no me voy a entretener más porque quiero que el realce de su figura lo hagan los dos ponentes que nos acompañan. Padre Tan, por favor, si quiere venir. Ambos, podemos poner la primera presentación, por favor. Sí, son dos diapositivas nada más, no voy a robar tiempo. Bueno, esta es la fotografía de Edmund Pellegrino. Un momentito, no sé pasar la diapositiva. Ah, pues pásame una sola, por favor. Bien, en esa diapositiva veis a los dos ponentes que nos acompañan que tienen muchas cosas en común, aunque no lo parezca por el atuendo. Ambos son médicos, ambos han ejercido la medicina y ambos han conocido personalmente a Edmund Pellegrino. Uno de ellos es cura, supongo que ya sabéis cuál es. Y el otro es padre de familia numerosa. Va a empezar deleitándonos con su intervención el padre Joseph Tam, que después de ser médico se hizo cura, por tanto tiene conocimientos de medicina, de filosofía, de teología y además se doctoró en bioética. ¿Y sabéis quién le dirigió la tesis doctoral? Edmund Pellegrino. Muy bien. Sobre la secularización de la bioética, un tema apasionante. En estos momentos es profesor de bioética y colabora con la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos de Roma, que como ha quedado claro en la exposición de Fernando Caballero, no es que seamos colaboradores suyos, es que somos los hermanos pequeños que queremos aprender de ellos y andamos en ese camino. Y en segundo lugar, ya voy a hacer la presentación de los dos, va a hablar Manuel de Santiago. No me voy a entretener ninguno a hablar de su currículum porque es brutal, de los dos. Solamente voy a decir de Manuel de Santiago tres ideas. Una, bueno, es el actual presidente de la Comisión de Ontológica del Colegio de Médicos de Madrid. Es además el director del máster de bioética de la Universidad de Juan Carlos, que yo cursé en su día, y ahí fue donde nos encontramos. Y fue un encuentro absolutamente trascendental para mí. Hasta tal punto de que fue él quien me introdujo en el conocimiento de la bioética, fue él quien me animó a estudiar bioética y gracias a él le cogió el gusto. Y esto tiene lo que tiene, que una vez que entras, es imposible salir. Se va a enfadar cuando diga lo siguiente, y es que él sabe que yo me dirijo a él, siempre me dirijo a él en la intimidad, cuando le mando un correo electrónico, me dirijo a él como mi maestro. Él haciendo gala de humildad intelectual, que es una de las virtudes de Pelegrino, pues, bueno, se ruboriza. Pero yo ahora quiero hacerle también a él un homenaje público y le quiero llamar mi maestro delante de todos ustedes. Y ya nada más, yo me callo, y empiezan los ponentes con el homenaje. Bien, voy a hablar en español, ¿está bien? Sí, por favor. O inglés. Mejor en español. Ok, voy a hablar en español. No voy a hablar en chino, porque estaría en chino. ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Sí. No sé, ¿en inglés? En principio, este homenaje se había pensado en español, pero lo que veáis mejor, lo que veáis mejor. Ok, español. No sé. Bueno, voy a ser muy sencillo, porque es una cosa, una experiencia que he tenido con el doctor Pelegrino. En el año 2004, cuando, después de mi ordenación de seducio, mis superiores me asignaron para estudiar BDCAP, dado que yo tengo un background en la medicina. Entonces, eso fue lo que me pidió. Entonces, estaba buscando el tema y también un director. Y por casualidad, pues conocí a través de otro sacerdote, el doctor Pelegrino. Entonces, yo le pedí hacer el doctorado con él. Y al inicio no me aceptó. Él era muy exigente. Y entonces, yo tengo que probar que yo soy digno. Es eso. Porque él en su vida solamente ha dirigido, creo, 20 doctorados. Entonces, le mandé algunos de mis escritos que no era remedio. Ahora me da vergüenza, pero después de eso, ya me aceptó. Después de un poco de negociación. Entonces, llevo como tres años trabajando con él y defendí mi doctorado en 2007. Lo que yo creo que a mí me impresionó mucho es un hombre muy especial. Yo creo que casi no puedo llamarlo un santo, un santo hombre. Un hombre muy virtuoso. Es muy difícil. Tiene que entrar en contacto con gente así para conocerlo. Porque es muy difícil decir en qué elemento es diferente de todos los demás. Entonces, solamente les voy a dar algunos ejemplos que me impactó en mi trato con él en esos tres años de doctorado. y también siguió después con él. Una cosa que me impactó mucho cuando yo empecé a hacer mi investigación, dado que yo lo hice con él, pero él estaba en los Estados Unidos y yo en Roma. Entonces, tengo que viajar un poco, no mucho, pero hacemos mucho por internet, por e-mails. Cuando le mandé mi primer capítulo, que es 40 páginas, yo no esperaba mucho, que a lo mejor me iba a citar o hablar. Pero enseguida casi dentro de un mes me mandó una respuesta de 10 páginas. Y eso me impactó mucho porque yo escribí con 40 páginas y él me concesor con 10 páginas. Y eso me impactó porque era muy detallado, muy recetado de sus observaciones, de muchas cosas que él vio en mi doctorado, en mi capítulo. Y eso me impactó mucho de su seriedad en ese campo de su trabajo. Y eso siempre ha sido para mí un ejemplo de cómo ser un educador. Educador en el sentido que da mucha importancia de cada palabra que hace o el trabajo que hacen todos los demás. Él dice que siempre puede aprender de otro, sea lo que sea. porque a veces cuando uno es profesor, a veces uno puede dar un poco, no sé, la tentación es no, no, cuando tenemos que corregir los trabajos de los alumnos o un doctorado, o lo que sea, la tentación es leer no detalladamente, no con tanta atención los trabajos de los demás. Porque es mucho trabajo, ¿no? Pero eso me enseñó, no, él lo pone todo, su concentración, su, porque es una responsabilidad y él veía eso como una vocación, ¿no? Que tengo siendo un educador, es un momento para ayudar a mi alumno que va a ser, que tiene un lugar, ¿no? en la vida académica. Entonces, eso me enseñó mucho. Una vez cuando fui a a Velo, en Georgetown, él tenía un alumno de medicina que fue a buscarlo porque no, no es, es cualquier alumno de medicina que tiene un interés por la ética médica. Entonces, él dedica como una hora todas las semanas como un tutor personal de ese alumno que no es nadie, no es nadie famoso, no tiene mucha formación, pero tiene ese interés y entonces él se dedica una hora. A mí me sorprendió mucho porque siendo un peligrino que tiene tantos trabajos, es capaz de dedicar este tiempo con alumnos. Me acuerdo, todavía me acuerdo, yo me senté con ellos para hablar sobre una cosa de Aristóteles, ¿no? De la apiqueia, ¿no? ¿Qué es la apiqueia? Entonces, empezó a discutir porque le dejó algunos libros o artículos para leer y después estaban discutiendo lo que había visto ese alumno. Entonces, eso me impresionó enormemente. Es que yo veo que con mis alumnos a veces a veces no tengo esa delicadeza, ¿no? Que si un alumno me pide una cita, pues voy a ver qué hueco tengo para acomodar al alumno porque para dedicar una hora cada semana significa una visión diversa que todavía tengo que aprender, ¿no? Que cada alumno es una potencia para él, para potencia para el bien. Otro ejemplo también igual en la Universidad de Washington, creo que conocí un grupo de alumnos médicos católicos que le pidió hasta una conferencia, pero son alumnos de medicina normal, pero le pidió dar una conferencia, pero no es una organización grande de renombre de todas o no. Entonces, él fue a Daro sin nada, pero hubo como 15 alumnos porque no fue muy bien promovido y la gente, los alumnos saben, ¿no? Que no son muy informales, ¿no? No saben promoverse, promover. Entonces, yo me sorprendí porque era como 20 personas o 15 personas en esa conferencia de peregrino, el gran peregrino y para él es normal, ¿no? Es bien, para él eso no es importante, ¿no? ¿Cuántos alumnos? Porque hace que haya uno para él ese alumno es importante, ¿no? Eso me impactó mucho. Eso es lo que realmente él enseña, ¿no? La humildad, que como dice, y también él habla de la abnegación, ¿no? Un poco sacrificio, self-effacement como virtud del médico. igual cuando él vino a Roma para dar algunos cursos y también para la defensa de mi doctorado, estuvo en Roma una semana y cuando durante el día pues pensábamos que quizás él quiere descansar para que hacen hotel o ver Roma. No, él dice que no, yo quiero ir a la universidad y estoy disponible para cualquier persona que quiera hablar conmigo. No, eso es todo una disponibilidad total para los alumnos. Eso fue para mí también muy importante. ¿Qué más puede decir? Pues mi doctorado fue sobre la en inglés sería secularization of politics. La secularización que no es muy difícil decirlo en español. Es como el puesto de la religión en la biótica, la teología fue marginalizado con tiempo desde inicio y hasta ahora. Entonces, eso fue mi doctorado y él me apoyó mucho y él estaba muy convencido de que hubo esa dificultad de la biótica laica, biótica bastante laicista que niega una contribución de un contributo de religión o de etiología. Entonces, él me apoyó mucho bastante en ese doctorado. Y él siempre enfocaba después quizás nos va a hablar sobre esto que en la medicina ha perdido poco a poco con tiempo el sentido de la vocación, la misión de médico como una vocación y no como cualquier trabajo. Y es interesante porque él no sé hasta cuándo pero seguía ejerciendo su medicina. Él nunca dejó su medicina hasta su muerte yo creo porque seguía viendo pacientes cuando tenía 80, 90 años. El mérito pero todavía porque para él es muy importante actualizarse siempre de su de su de la conocencia del conocimiento porque según él también hay un poco de controversia porque él realmente no creía que hay una cosa que se llama bioética para él es más la ética médica que es que nace de la relación médico-paciente entonces hay un poco de eso que él dice y cuando me acuerdo que cuando él fue nombrado de ser director de President Council on Biotics en los asales de President Bush pensábamos que a lo mejor va a cancelar muchas cosas o a lo mejor ya va a dice que ya no puede ayudarle en su dirección o no puede venir a Roma para el curso y todo eso y nada él sigue con eso entonces a mí me sorprende mucho esto pues en todo eso yo creo que una lección una reflexión que he hecho es que desde los griegos Platón Aristóteles 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 ya hablaba sobre el problema de cómo enseñar las virtudes en en la sociedad porque ya más o menos ellos dicen que esas son las virtudes y esos son los el mecanismo el problema de nuestras pasiones cómo podemos controlar mejorar conducir nuestras pasiones hacia una vida virtuosa y eran muy claras más o menos en teoría cómo se hacen pero el problema siempre ha sido Aristóteles dice que es muy difícil el problema es la educación de virtudes cómo se puede educar las virtudes no es la teoría sino la práctica cómo se puede enseñar eso es el problema que tenemos nosotros con los alumnos en medicina cómo se puede enculcar las virtudes y al final creo que ellos los los griegos dicen que pues la manera más eficaz es por ejemplo las virtudes se aprenden con ejemplo entonces eso fue lo que yo creo que aprendí de él entonces sobre todo siendo un profesor ahora todavía me recuerdo estos ejemplos que me ha dado como que él me trató como alumno suyo me ayudó a hacer ok cuando tengo pereza cuando tengo estoy cansado cuando ya tengo que esforzarme tengo que abnegarme tengo que ser más humilde que puedo aprender de todo las personas hacerlos mi alumno puede aprender de ellos esos son ejemplos que me ha dado que pues todavía no es difícil pero me dio un ideal de cómo vivir la vida académica que él tanto dedicó en su vida entonces yo creo que con eso voy a terminar ese testimonio que he tenido con él cuando el doctor Avengozar me me pidió un poco participar en este foro pues me sugirió que tenía 45 minutos poco después percibí en los textos que eran 30 y en este momento la tasa parece haberse incluso reducido de manera que voy a intentar este verdadero milagro que significa que la obra de un hombre que vivió 93 años escribió 20 libros y más de 600 artículos pues se pueda resumir en tan poco tiempo ¿dónde doy aquí? aquí ¿no? ¿me ayudas por favor a pasarlas? las paso siempre con con el ratón aquí ¿no? a derecha bien en principio lo que tenía pensado era hacer primero una cierta aproximación a las claves mentales que operaron en un pellegrino de manera que se viera impulsado a reformar el modelo de ética médica que operaba en los Estados Unidos comprender al pellegrino y a esta intervención supone comprenderle él escribe siempre en referencia a la medicina de su país y por tanto las críticas que hace tienen como destino principal lo que él entendía como una desviación moral importante que operaba en los años 70-80 en la medicina norteamericana y que no parece por otra parte haberse modificado por otra parte lo que él se propuso desde un primer momento fue realmente hacer algo que hasta ese momento no se había hecho la ética hipocrática que era la ética el modus operandi los criterios morales que han operado durante 2.500 años no fueron nunca reescritos a fondo no se les ascribió a un modelo de filosofía moral y por tanto este constituía un gap un agujero un defecto importante en el proceso abierto en las sociedades democráticas y libre de intercambio de opiniones de discusión de debate de lo que en realidad representaba el concepto de bioética él no quería ser al final de su vida ya rechazaba un poco que le llamaran bioético porque es lo que había querido hacer siempre es la ilusión de la que hemos participado y participamos estoy seguro muchos médicos que es recuperar la identidad la esencia de la medicina no la interpretación que en la sociedad nos acaba imponiendo en estos años finalmente me hubiera gustado desarrollar también un poco dado este entorno sobre la persona el modelo personalista de Pelegrino al que no podré hacer alusión Pelegrino es importante comprender que por una parte vive en los años 70 la crisis de la deontología norteamericana la sociedad americana tiene la experiencia ya conoce la experiencia de lo que fueron capaces de hacer los médicos nazis todo el proceso de Nuremberg fue llegó a la opinión pública posteriormente a partir sobre todo de un famoso trabajo de Henry Bescher un eminente anestesista de Harvard que denunció en la New England denunció hasta 18 experimentos tremendamente rechazables por su entidad y por su estructura inmorales podríamos decir aquí en este foro y esto causó un enorme impacto en la sociedad americana y se planteó un auténtico debate como todos estos experimentos el experimento de Task y la utilización de en fin administración de células cancerosas a ancianos administración del virus del hepatitis B a personas psiquiátricas ingresadas en fin una serie de experimentos que horrorizaron de alguna manera al nuevo americano esto supuso un enorme desprestigio de la ética deontológica de la ética de la médica de los sociéticos por otra parte aparece la bioética en los años 70 70 80 y pronto se da cuenta del desvisionismo de la desviación que experimenta en la mentalidad americana la idea de prima facie que tiene los principios y como la autonomía del paciente del que paga evidentemente en la medicina privada acaba teniendo un papel estelar y decisorio en muchos dilemas morales y al mismo tiempo pues nota el desarrollo exuberante de lo que él llama el capitalismo sanitario la influencia de las compañías de seguro y sobre todo la entrada en el escenario de la ética médica de la ética de paciente y de enfermo de la conciencia del médico y de la conciencia del paciente la entrada del business ethics que llama él de la ética de los negocios que distorsiona gravemente el modelo tradicional neohepocrático lo que quedaba de esto en Estados Unidos esto va haciendo que aparezca una crisis de identidad en la medicina lo que él llama en la esencia y que aparezca crecientemente lo que determina un construccionismo social es decir que la ética al final va a ser determinada pues por los intereses del mercado por los intereses de las compañías de seguro y que prácticamente gran parte de la profesión norteamericana se ve involucrada en este modo de ejercer la medicina donde la idea del lucro es un elemento esencial hay que decir también que Pelegrino no vivenció la medicina socializada a la cual de alguna manera y de fondo le concede un papel importante y que tiene también como conocemos muy bien en España sus dificultades importantes de manera que cristaliza en él pronto en una conferencia que dio en una institución norteamericana importante de Nueva York la Academia de Ciencias la idea de que la medicina es una empresa moral como él dice una ethics enterprise es un asunto ético ¿por qué? recupera en este sentido y simplifico enormemente las cosas la idea de profesión clásica la idea de profesión clásica el profeso significa que el médico el príncipe el sacerdote y el juez es una profesión orientada en modo de servicio a la sociedad o a una persona concreta donde los intereses de de la persona atendida están por encima de los intereses del propio profesional en una palabra en medicina serían los intereses y el bien del enfermo deben prevalecer sobre los intereses personales del médico algo que chocaba frontalmente con el sistema que él veía por lo tanto si esto es así la medicina para pellegrino es además de una profesión técnica de una texne que dirían los griegos además de ese conocimiento es una empresa moral y por tanto los médicos en su conjunto tenemos que constituir una cierta comunidad moral hay que convertirse de una manera en los testigos incluso contra la sociedad contra las empresas de seguro contra lo que llaman lo que el principialismo difundía que es esta idea relativista que se llama la moralidad común lo que está en la calle lo que se considera sentimentalmente bueno correcto y tal pero que no sería de alguna manera identificable con una ética médica genuina para que esto sea posible él cree que es necesario recuperar una estructura de la medicina y que hay que volver a reconsiderar a los grandes humanistas él cita con frecuencia su admiración por John Gregory por estos dos hermanos anglo-ingleses por Hawker el norteamericano por Harvey Cushing el famoso cirujano de Boston y por una serie Peabody por una serie de autores que realmente tuvieron esta visión humanista de la medicina que él quiere recuperar la verdad que entonces inmediatamente a esto se plantea de dónde puede proceder la ética médica si puede proceder simplemente de lo que impone la sociedad de la cultura de cada tiempo de el consenso social que es lo que y en final de los intereses que están en cada país y en cada cultura involucrados por ejemplo en el mundo español evidentemente que la socialización de la medicina hay unos intereses políticos indudables hay que contentar a todas las ideologías visibles y por tanto el aborto o la eutanasia o determinadas técnicas pues han sido aprobadas por el Estado ¿qué quiere decir? quien dice esto dice en el mundo de los negocios y del asunto médico pues otras ideas la contención del gasto porque si el gasto no se contiene la cuenta de resultado de las empresas no sale y por tanto el managed care que él tanto criticó aquí en los años 80 a finales de los 80 a principios de los 90 que vino vino a España y dio una conferencia también me descubrió la crisis esta moral que existe cuando una sociedad entiende a la medicina como un negocio solamente donde la idea de la justicia social que es más europea no está excesivamente presente bien esto contra esto él piensa que ya se me ha ido un 10 minutos que hay unos elementos que el origen lo reflexiona tiene libros en este sentido la filosofía de la medicina no puede depender de algo de fuera no puede depender de una concepción utilitarista de una ética del Javier-Masiana del consenso de las distintas formulaciones sino que la tradición médica demuestra que hay unos elementos para que en el propio acto médico en la relación médico-paciente en la relación de dos conciencias que se ponen en común el uno con voluntad de ayuda y el otro pidiendo ayuda en un marco de confianza que es ahí de donde surge el impulso moral y la responsabilidad moral y la ética médica es evidente que en todo esto está de trasfondo su personalidad su creencia católica y también el indiscutible admiración que tiene por el mundo griego él dice por ejemplo que la vulnerabilidad del enfermo la debilidad que tiene siempre que habla de enfermo nos estamos refiriendo a enfermedades serias cuando la estabilidad psicológica del paciente se deteriora cuando hay una angustia que está latente en él y en la familia cuando es algo importante se quiera que no es imposible una situación de homogeneidad entre paciente y médico el paciente es un individuo en ese momento vulnerable que pide ayuda y que en la medida que pide ayuda pues depende del médico dice él con toda una de las cosas que más es admirable en el principio es la fortaleza como se expresa y la claridad o sea es un hombre que considera que la virtud del coraje de la valentía es decisiva podemos de esta manera esta vulnerabilidad puede ser utilizada por el médico en su beneficio por tanto hay una dependencia del médico que se crea necesariamente donde el paciente deposita su confianza plenamente en el médico confianza su intimidad sus dificultades sus fallos todos se hacen presente por tanto es esa relación que que se que gravita entre el paciente médico esa depositación de la confianza y de esperanza lo que genera una responsabilidad ética en cualquier médico de cualquier creencia por otra parte el médico rompe así con el criterio americano del lucro no es propietario del conocimiento la sociedad acredita a los médicos les permite que haga una una profesión al final la tiene y ya de ahí de alguna manera lo hace para protegerse como tal los ciudadanos se protegen de esta manera y por tanto nace un cierto deber social una cierta hipoteca social y la segunda la tercera cosa es que el conocimiento que adquiere no es para el lucro personal exclusivamente sino que tiene que estar al servicio del bien del enfermo la sociedad dice hay que contar no entiende este papel de guardián de guardián de los intereses del enfermo siempre y por eso el médico vive en una cierta relación de tensión más o menos permanente y hay que acostumbrarse a eso y de riesgo bien por tanto en el momento actual digamos que la medicina como profesión en conciencia e independiente está en cierto modo en crisis porque hay dos instituciones por una parte la socialización bajo la lógica de la justicia de la justicia social y por otro la comercialización de las medidas bajo la lógica del libre mercado son determinantes en multitud de cosas si hubiera mucho tiempo y se pudiera poner el listado de irregularidades que pueden darse graves menos graves y defectos a lo que simplemente la lógica de poder vivir y llevar un sueldo esta casa obliga en el momento actual que vivimos pues sería muy significativo bien por tanto para muchos burócratas del estado burócratas de la sanidad privada economistas etcétera etcétera que la lógica del beneficio del riesgo beneficio es muy determinante para este conjunto de hombres que reflexionan sobre el control del gasto y demás la función de Gatekeeper que dice él de guardián del gasto es decisiva porque está en el trasfondo del beneficio y demás por tanto en este conjunto de pensamiento la medicina carece de una esencia de una identidad propia tampoco existen unos fines intrínsecos a los que enseguida vamos a aludir por tanto la ética médica nacida del seno de la profesión no debe existir sino del consenso de los poderes fácticos de la autonomía de los enfermos y de la relación con la familia al médico por tanto que le queda dice lo que le queda es rechazar lo que su conciencia no tolera asumiendo el riesgo que asume o abandonar las instituciones como veis el pensamiento de Pablo no es nada tolerante en este sentido es radical y lo que bien por el contrario él lo que mantiene es que la medicina tiene una esencia que nace en el acto médico que crea una responsabilidad de la que se genera una ética y que esto en esencia en lo esencial es inmodificable y no debe nunca cambiar esto quiere decir que al final llegamos a una especie de código único un código único que evidentemente choca con una sociedad democrática plural donde hay muchos códigos de conducta y donde necesariamente el conflicto está montado el construccionismo social también rechaza lo que se llaman los códigos deontológicos de alguna manera la reflexión que la propia profesión médica hizo de sí misma y del código hipocrático y lo fue con el tiempo adaptando a cada momento histórico también esto se rechaza bien entonces viene la segunda parte de esto que la voy a resumir ¿qué ética puede fundamentar qué filosofía moral puede en este momento representar los ideales de la medicina clásica del humanismo de esta capacidad de entrega al paciente para él no hay duda que esto lo constituye el aristotelismo en general y también el aristotelismo tomista por lo tanto se sitúa en la posición de las éticas de la felicidad en la idea clásica de que voy a resumir en unos segundos de que como decían los griegos Aristóteles puro las naturalezas tienden a fines hay un telos la tendencia a cumplimentar unos determinados fines porque esos fines están insertados en la propia naturaleza el hombre desea a la mujer pero porque tiene un instinto sexual determinado o emocional y así sucesivamente por lo tanto estos fines que están en la propia entidad de la naturaleza de algo de un ser vivo estos fines son percibidos por los hombres por los autores de esta que estiman estos fines son entendidos como algo como bienes algo que le gratifican y le hacen feliz cuando lo consigue porque en general decía Aristóteles los fines mejoran la naturaleza la perfeccionan el problema es saber elegir adecuadamente los fines los fines lo que llamaba el griego llamaba espudayo quien es el hombre que es que todo el mundo admira y por qué le admira le admira porque siempre elige bien elige adecuadamente hay una unidad una unanimidad de que los fines elegidos son los correctos es decir esto era posible porque esas personas tienen unos hábitos de conducta hábitos a los que llamó virtudes virtudes naturales no voy a entrar en ello si esto si esta base se aplica a la medicina la medicina evidentemente hay una esencia de la medicina que podemos medirla por los fines que fines vemos claramente existe siempre curar y cuidar él distingue muy bien siempre reitera con estos términos ingleses el término curing que es lo que se aprende en las facultades de medicina y el término caring que es el cuidado no existe otra posibilidad la medicina atiende a esos fines está en su esencia el conjunto de ambos curing y caring es lo que llama siempre healing es decir sanación los médicos sanamos todo curamos y cuidamos va a enriquecer estos conceptos lo que ya no cabe aquí es los médicos matamos por ejemplo esa posibilidad ni siquiera en la intención puede estar presente en el concepto de healing en la filosofía de la medicina a la que quiere retornar y por tanto a la que hay que oponerse y que nace de esta como digo del encuentro clínico de esta moralidad interna el cuidado en Pelegrino tiene cuatro conceptos compasión la idea de compasión el trato como persona con dignidad personal un trato cercano de yo tú el reemplazamiento la función que hace la enfermería el manejo el confort la alimentación el aseo etcétera la labor de aseguramiento hacia el refuerzo de la confianza del enfermo sin mentirle y de la esperanza de sobrevivencia porque es algo que está en la condición humana latente y la función de ayuda de ayuda de socorro de consuelo individualizado que es lo que en este momento desarrolla de una manera brillante el mundo de los cuidados paliativos bien pero el bien fundamental el bien primero se lo plantea al observar el predominio que en la medicina americana tiene la idea del principio de autonomía todo al final como aquí en España está pasando pasa por si el paciente lo quiere si está de acuerdo pero este para Pelegrino no es el bien esencial la jerarquía de principios tiene como como primero de todo en lo que él llama el bien del enfermo que en el término principialista sería el principio de beneficencia escribió un libro que tenía ese nombre la restauración de la beneficencia en la ética médica bien pero el bien es una palabra muy genérica y él distingue perfectamente cuatro bienes el bien según lo ve el enfermo el bien médico que es la sanación el bien como seres humanos y el bien espiritual paso rápidamente a ella el bien del enfermo ¿cómo lo percibe el enfermo? en uso de sus convicciones el enfermo interpreta su bien como un balance entre el daño que está dispuesto a asumir y la carga terapéutica que le propone el médico pero está plenamente en su derecho porque la libertad de elección forma parte de la dignidad de la persona y debe ser respetada por eso está en contra radical del paternalismo duro de la imposición de los criterios pero acepta un paternalismo débil de protección en el caso de los menores de los discapacitados o en el caso de los comatosos ahí el paternalismo débil es una protección del bien del enfermo contra su entorno incluso contra en ocasiones contra la propia opinión del paciente bien por eso él dice que los médicos estamos obligados moralmente a algo que nunca lo veíamos como un deber que es desvelar las preferencias de los pacientes servir de alguna manera a la dignidad de la persona que tiene derecho a estos como no todo se plantea en términos de aborto en términos de decisiones raras pues esto nos tiene que hacer muy tolerantes sobre la capacidad de un enfermo de asumir o no asumir una intervención un tipo de riesgo o no asumirlo hay que se puede deliberar para él es lo mejor lo que no se puede es imponerle nuestra opinión desde luego si la opinión del paciente va contra nuestra conciencia personal lo que el médico debe hacer es retirarse dice él sin agresión de una manera educada y correcta hay un segundo bien que tomar en cuenta el llamado healing o sea la sanación este es el bien médico que en el principialismo es lo que se llama de alguna manera lo que la medicina mejor puede proporcionar a un determinado paciente en un determinado momento solo que claro él lo filtra esto y lo limita a healing lo limita a los dos conceptos sanar cuidar y nada más y paliar pero nada más un tercer bien estamos terminando ¿no? bien el tercero es el bien de los enfermos como seres humanos que es respetar la dignidad del paciente y finalmente está algo que él enfatiza mucho que es el bien espiritual es decir que es para él el más alto nivel de bien el respeto del médico por el bien espiritual del enfermo es decir dice todos los que ha atendido tienen alguna idea del espíritu humano y de sobrevivir tras la muerte salvo los ateos ¿no? entonces se exprese de una forma religiosa o no lo que en ese momento quiera el paciente desde el punto de vista espiritual debe ser respetado por eso él dice algo tan fuerte como dice se deja de trasfundir a un testigo de Jehová se elimina la idea del aborto eugenésico a una católica se mantienen hasta el final las medidas soporte vital a un judío porque en su cultura esto es lo que hay para que esto sea posible y le pido un poco de disculpa a la doctora Bengózar porque ya es la parte final Pelegrinos recupera la idea de virtudes elegir bien por parte del médico implica adquirir virtudes no se trata de virtudes teológicas se trata de virtudes humanas pero él siguiendo un criterio de otro famoso filósofo que es McIntyre aplica a la medicina estas virtudes y expresa las virtudes que el médico de alguna manera a lo largo de la profesión del tiempo de la carrera debe ir incorporando a su acervo de valores son los que llama virtudes médicas la más importante de todo en el estelar sería la benevolencia la idea que a veces oímos pues yo me decía una médica hace a poco yo quiero muchísimo a mis viejitos es geriatra los quiere a todos que tiene una sensación de cariño grande no todo el mundo tenemos ni todos los pacientes se merecen este cariño pero de alguna manera la benevolencia es la que justifica que en la profesión los intereses de una persona estén por encima de los tuyos después está la beneficencia que está clara la idea de hacer realmente lo mejor posible desde el punto de vista técnico y voy a citar de prisa una serie de virtudes fundamental la prudencia la afrónesis que calibra los pos y los contras y que exige una deliberación y que también se hace a veces solo a veces en las unidades de cuidados intensivos por un acuerdo de todos que es la deliberación la bóulesis que llamaban los griegos del cual salen decisiones muy acertadas la competencia es imposible hablar de moral si no eres competente profesionalmente lo cual significa la exigencia y el deber moral la virtud de la formación continuada y del hábito de pedir consulta cuando uno no está seguro la fidelidad a la confianza es una virtud muy característica de Pelegrino sin confianza no hay relación médico-paciente está rota por lo tanto dado que las tensiones las agresiones por una parte del médico por otra por parte del paciente la presencia de la justicia por medio las denuncias todo esto ha deteriorado a veces la relación médico-paciente a nivel de confianza para Pelegrino es fundamental recuperar la confianza escribió sobre ética de la desconfianza el modo y la obligación que tenemos de hacernos dignos de esa confianza que tarde o temprano el paciente sabe que es verdad y lo ve con gran virtud como gran virtud importante la virtud del coraje de la valentía porque vamos a vivir si este programa un poco a veces entre la fantasía y la realidad pero un proyecto concreto situaciones difíciles con riesgo incluso personal para nuestro estatus económico para nuestro trabajo por tanto el coraje que refleja la virtud clásica del tomismo de la fortaleza y de la templanza es esencial y hay que para mantener una decisión cuando es correcta la virtud de la justicia tratar a todos los enfermos por igual la virtud de la integridad la compasión la compasión no es pena en pelegrino la compasión no es empatía y tampoco es piedad compasión es algo que surge de una sabiduría de una prudencia de la virtud de la prudencia del médico que le urge que se ve urgido por esa responsabilidad que ha adquirido y sabe que para irse a acostar tranquilo por la noche necesita atenderlo aunque tenga que prolongar unas horas su trabajo aunque sea la hora de marcharse hay una prevalencia la compasión por tanto es un exceso de la virtud de la prudencia y de la idea de benevolencia es por otra parte lo que en los libros ya Alain Entralbo llamaba benefidencia amistad médica más o supererogación dicen los americanos más de lo debido finalmente hay otra una última virtud que él yo creo que inventa porque no está en la tradición que es lo que llama self-effacement muy difícil de traducir yo lo he traducido por desprendimiento altruista es decir es una virtud específica que nace de la idea de profesión la idea de profesión ya hemos dicho que los intereses del paciente en el fondo deben prevalecer sobre los intereses de lucro del propio médico esta visión un poco irreal quizás para el que lo ve con mentalidad utilitarista o relativista de nuestro tiempo pero que constituye pues una perspectiva de lo que es una actitud cristiana es antagónica del comercialismo en el fondo es antagónica del utilitarismo y es la que refleja mejor la idea de vocación de la tradición moral es una virtud que es llave para la comprensión y el reconocimiento de la idea de una moralidad interna de la medicina como vemos Peregrino propone una una idea muy exigente muy radical muy de amor al paciente muy de entrega que recuerda los años jóvenes que todos hemos tenido y el entusiasmo como nos volcábamos en los enfermos a medida que pasan los años los intereses de todos nosotros muy legítimos están presentes y las cosas se ven desde una perspectiva quizás más real pero claro ante las desviaciones de nuestro tiempo ante la dependencia de la ética médica cada vez más de decisiones políticas en los parlamentos a kilómetros de la realidad del acto médico o de los intereses no siempre nobles de las compañías de seguro de la ética del negocio o del lucro es un personaje y son unas ideas que conviene reflexionar deliberar sobre ellas y me gusta me encanta oír que en esta institución la figura de Peregrino es tan admirada y que su mensaje puede empezar aquí a cristalizar entre los médicos muchas gracias vamos a aprovechar para responder algunas de las preguntas que puedan surgir desde la sala a mi me gustaría decir dos o tres frases una que importante los modelos padre Joseph Tam y yo venía con la idea de que Peregrino para mi era un modelo en lo que a la ética médica se refiere hoy he aprendido que además es un modelo como profesor este aspecto no lo había considerado pero con con su experiencia como alumno me lo apunto otra idea es el médico ha de estar siempre guiado por el mejor interés del paciente interés en todos los ámbitos el bien integral del paciente biológico psicológico social espiritual y algo que a Javier Ruiz Ornillos que está aquí presente en la sala a veces le da dolor de cabeza que es la obligación moral que tenemos con cada paciente cada acto médico es un acto moral desde el más sencillo al más complejo y todos los pacientes nos interpelan desde el punto de vista moral esto lo hemos aprendido de peregrino y encima nos propone una serie de virtudes nos propone una serie de virtudes que tenemos que conocer descubrir saborear y cultivar y que estoy seguro de que quien lo consiga será un médico excelente y será feliz siendo médico es una buena vacuna contra la desmotivación contra la crisis contra lo que marca el gerente o las imposiciones del estado de manera que creo que peregrino está por descubrir yo cuando le he contado a peregrino amigos míos médicos han redescubierto por qué por qué empezaron a estudiar medicina cuando eran jóvenes lo han redescubierto con esa vocación que se va perdiendo con el tiempo así que yo les voy a invitar antes de las preguntas a a que recojan ahora esta publicación que es una publicación de el doctor de Santiago que ha escrito una monografía en cuadernos de bioética para lectores de lengua española es creo una obra fantástica y para los lectores de lengua inglesa este libro es la clave es donde empezó todo las virtudes de la práctica médica más adelante y esto para tanto lectores en español como en inglés peregrino escribe un libro que a mí me ha parecido fundamental que es las virtudes cristianas de la práctica médica así que ojalá y todos descubran a peregrino y animen a sus compañeros de trabajo de sus sitios de procedencia a descubrir a peregrino si quieren si tienen preguntas pues sí Gracias.